Me dicen que tú dices, que yo digo, mil cosas de un amor que no existió. Escucha, yo te ruego que no mientas, pues todo, todo eso es mentira, lo sé yo. Oye, oye, ¿quién te dijo a ti que yo te quiero? ¿De dónde sacas tú que yo soy tuyo? Estás equivocada, equivocada estás, mira, no vuelvas a decir que nos quisimos, no vayas a creer que eso ha existido. Estás equivocada, equivocada estás, yo no te quiero, ni aún te llevo dentro del corazón. Oye, oye, ¿quién te dijo a ti que yo te quiero? ¿De dónde sacas tú? ¿De dónde sacas tú que yo soy tuyo? Estás equivocada, equivocada estás, mira, no vuelvas a decir que eso ha existido. No vayas a creer, estás equivocada, equivocada estás, yo no te quiero, ni aún te llevo dentro del corazón. Estás equivocada estás, estás equivocada estás, estás equivocada estás, estás equivocada estás, estás equivocada 텐데时间, estás equivocada. Gracias, muchas de las noticias.